¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no quieras amarte? ¿Cómo puede ser? Y para todo el país, yo soy de mi vida luna ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor Yo pensaba así antes de conocerte, y no te tuve pero tengo que verte Te siento cerca de mi corazón, pero me quedo así me duele este amor Y estoy pensando en ti, y no vienes a verte en mí Y estoy sufriendo así, y no te tuve pero tienes aquí Escucha mi corazón Escucha mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Es tuyo mi corazón ¿Cómo puede ser que no quieras tocarme? ¿Cómo puede ser que no quieras besarme? Si necesito tu amor No sé qué decir, pero igual quiero hablarte Y es que no quiero solamente mirarte Y cada vez que te veo pasar Todo lo que quieras es que no vengas jamás Y estoy pensando en ti, y no vienes a ti Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Escucha mi corazón Escucha mi corazón Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Y para todo el norte argentino Baila mi cumbia Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Escucha mi corazón Escucha mi corazón Escucha mi corazón Y estoy pensando en ti, y no vienes a ti Y no vienes a ti Y estoy sufriendo así, y no vienes a ti Escucha mi corazón 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 Escucha mi corazón